En algunos casos, estas medidas sindicales que afectan a los gobiernos, la gente a veces no mide la gestión del gobierno por el propio gobierno, sino por lo que le pasa en día a día. Hoy otra vez no tengo ómnibus, hoy otra vez mi hijo no pudo ir a clase. ¿Han habido abusos de algunas medidas sindicales? Desde el punto de vista del gobierno habla. En nuestro periodo de gobierno, si usted me plantea así la pregunta, yo no recuerdo ahora, en este momento, no recuerdo abusos de ningún tipo. Bueno, hemos tenido conflictos, sin duda, nos hemos sentado alrededor de una mesa a discutir el tema con la dirección del PCNT, reitero, a veces nos pusimos de acuerdo, a veces no, pero siempre tratamos de buscar un camino de consenso y de entendimiento. En algunos casos lo logramos, en otros no, hubo paros. Yo recuerdo que fui personalmente a los alrededores del Palacio Legislativo porque estaban cortando la calle los productores granjeros. Recuerdo que habían puesto pasto, vacas, camiones, etc. Fui directamente a hablar con ellos. Una mañana me reuní ahí mismo en el lugar y dialogamos. Y cortaron, por lo menos quedó media vía libre para que se pudiera circular por la zona. En algunas cosas nos pusimos de acuerdo, en otras no, pero con lo que se logró de entendimiento se pudo superar la situación. ¿En este periodo ha visto abusos en el periodo de Mujica? No, en este momento no sabría decirle. Pero es natural que esta conflictividad exista. Los sindicatos tienen que defenderle el derecho a los trabajadores. Y yo prefiero, y perdón que hable en primera persona el singular, pero podría hablar también en la primera persona plural. Nosotros, los Frente Amplista, preferimos tener, estando en el gobierno, sindicatos fuertes, firmes, con los que se pueda dialogar y con los que se pueda acordar y que se cumpla lo acordado. Aunque lo enojen a usted a veces. Aunque me enojen a mí, sí, señor. Que el gobierno, si se compromete, cumple. Los compromisos hay que cumplirlos. Y si los sindicatos, los dirigentes sindicales se comprometen, que también se cumpla con lo comprometido y no se cambien las cosas luego de obtener acuerdos. Usted ha dicho reiteradas veces que piensa mantener los consejos de salarios. En ese ámbito negocian empresarios y trabajadores y el Estado de alguna forma intermedia. ¿El rol del Estado debe ser neutral, permitiendo que las partes lleguen al acuerdo que quieran, o el Estado tiene que intervenir favoreciendo o no a alguna de las partes? Tiene que ser neutral, ¿verdad? No tiene que ser arbitrario, en primer lugar. No tiene que ser arbitrario. Y creo que el Estado, representado por el gobierno en ese caso, en los dos gobiernos ha cumplido con este principio. Lo digo con sinceridad, créame. ¿Por qué? Porque en el primer gobierno, cuando se desarrollaron los consejos de salarios, en el 94% de los casos hubo acuerdo bipartito. Es decir, el gobierno observó, había puesto determinados parámetros para funcionar y los consejos de salarios, en el 94% de los casos, acordaron empresarios y trabajadores. En el 6% restante tuvo que votar el gobierno. Y en la mitad de las veces votó con los trabajadores y en la mitad de las veces con los empresarios. ¿No hay un péndulo que se mueve de un lado para otro entonces? No, no. Como dijo Lepra, que fue un ministro suyo. Y en este gobierno, el 85.5% de las veces votaron bipartitamente también, empresarios y trabajadores, que se pusieron de acuerdo. Así que el gobierno tiene que dar las pautas para la negociación, tiene que observar, ver, y cuando no hay acuerdos, entonces tiene que actuar. Algunos analistas económicos hablan de un círculo vicioso. Esto es, los salarios se ajustan por la inflación, esto es por la desvalorización de la moneda, y cada vez que se ajusta por ese valor, los precios vuelven a subir, con lo cual cuando se pasa raya al fin del día, las personas o compran lo mismo que venían comprando o un poquito más, pero no todo lo que ese aumento de sueldo estaría dando. Es lo que se llama más económicamente o más técnicamente indexación de los ajustes de los salarios. ¿Usted comparte que se siga manteniendo este criterio, que la inflación sea una variable? Y agregar algunas cositas, ¿verdad? Creo que ha dado resultado, pero creo que tenemos que introducir el concepto de productividad. Pero productividad bien entendida, ¿verdad? En el sentido que no vamos a discutir sobre consumismo o que en función de lo que se gana se consume más y entonces hay que producir, no, no, sino en el concepto clásico de productividad. Pero para ello es importante tener un elemento que usted como economista lo sabe muy bien, que tiene que jugar un rol importantísimo, la información. Para poder discutir sobre productividad tiene que haber información, tanto para los empresarios como para los trabajadores, información fidedigna. Entonces nosotros estamos proponiendo generar, crear y tener a disposición de trabajadores y empresarios un banco de información, de situaciones a nivel internacional y de situaciones a nivel nacional. Y junto con todo ello, que ya se puede hacer, siempre que no se altere la situación o el aspecto general, quizás la discusión un poco más profunda por subsistema o incluso por empresa, ¿verdad? Que se puede hacer, la ley lo permite. Pero para poder llevar todo esto adelante, claro, hay que tener información y trabajar como lo han hecho, trabajadores y empresarios con seriedad. Cuando usted tenga esa información y hable de productividad, ¿al que le vaya peor va a poder ajustar menos y al que le vaya mejor va a tener que ajustar más? Y posiblemente tenga que haber acuerdos en ese sentido. O sea, no va a ser como ahora que es general, se acuerda un rubro y se aplica para todo el mundo. Puede ser así, pero vamos a discutir. Y para ello estamos proponiendo llevar adelante, desde los primeros tiempos de un próximo gobierno, si es que nos toca actuar, un gran acuerdo nacional con participación de todos los actores, empresarios, trabajadores, gente de la cultura, profesionales, etcétera, inversores, etcétera, etcétera, para diagramar el Uruguay no solo del presente, sino del futuro. Y ahí será una muy buena oportunidad para generar un grupo de trabajo sobre este tema. Y ahí, porque se puede hacer la mejor ley o el mejor decreto, con los mejores técnicos y con la mejor intención. Pero si no logramos consensos políticos y consensos sociales, esa ley o ese decreto termina siendo archivada en un cajón y no se pone en prato. La ley de responsabilidad penal empresarial, usted dijo que está de acuerdo en que esté operativa, pero está en curso en estos momentos un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para ver si se declara inconstitucional o no esta ley, que por lo menos los expertos en derechos están diciendo mayoritariamente que sería inconstitucional. ¿En caso de que usted llegara a ser presidente y esta ley se declara inconstitucional, usted la deroga? Bueno, tendríamos que ver en esa, porque si la declara inconstitucional será para una situación. Claro, no se aplica para todo lo demás. ¿Pero usted mantendría una ley inconstitucional como presidente? Ah, yo la mantendría y dejaría que el Poder Judicial se expidiera en cada caso particular. ¿No le pesa a un presidente del Frente Amplio que una ley inconstitucional siga en el ordenamiento uruguayo? Es inconstitucional de repente para un caso y no para el resto. Y yo creo que es una muy buena ley que ha logrado cosas muy importantes. La siniestralidad en estos seis meses ha bajado sustancialmente. Sustancialmente hay que proteger la vida de la gente, la vida de los trabajadores, su salud, el nivel de seguridad en el trabajo y no hay un solo empresario ni preso. ¿No la mejoraría tampoco? No, si está funcionando y está funcionando bien. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma Quien, Quienes, Quien con el doctor Tabaré Vázquez, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. La energía que nos une. Este espacio fue presentado por Vera Más Netflix. A la mejor conexión, sumar el mejor entretenimiento. Continuamos en Quienes, 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 a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Estamos en este momento con el doctor Tabaré Vázquez, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Doctor Vázquez, lo quiero llevar a otro tema. El tema de educación que a usted le preocupa particularmente es uno de los debes que ha admitido el propio presidente Mujica. Él ha dicho que ha fracasado en este tema, por más que el primero de marzo cuando asumió, él dijo educación, educación, educación. Él dice, yo fracasé en este tema porque ni el Frente Amplio me llevó a algunas cosas que planteaba. Y habló particularmente que hasta los sindicatos retorcieron el brazo. ¿Qué propuesta tiene usted y cómo hace para que no le pase lo que el presidente Mujica está diciendo que fracasó en este tema? Bueno, en primer lugar, yo no creo que el presidente Mujica haya fracasado globalmente en el tema educativo. Él tenía una concepción sobre la educación técnica en el Uruguay. Él quería revalorizar y darle una singular importancia al auto. Y esto cambió por la creación de una segunda universidad pública, la UTEC, que va a comenzar a funcionar y yo creo que es un adelanto importante, muy importante para el país. Tenemos ahora dos universidades públicas, la UDELAR y la UTEC. Y la UTEC que va a funcionar descentralizadamente en el interior del país, insertándose en las cadenas agroproductoras exportadoras, ¿verdad? Capacitando a nuestros muchachos en temas que hoy no lo tenemos. Pensemos en el petróleo. Si hay petróleo en el territorio nacional o en el área marítima. No tenemos geólogos, pero no tenemos técnicos en el trabajo de la explotación del petróleo. Bueno, vamos a tener que extraer técnicos. Bueno, la UTEC, la Universidad Tecnológica, va a tener la oportunidad y el deber y la obligación de generar técnicos precisamente para esa nueva tarea en una nueva disciplina. Como va a haber en otras. Pero en la educación, el gran problema que tenemos centralmente es en la educación media. Educación pública media, que también lo tiene la privada, pero yo me voy a referir a la educación pública esencialmente. Y esa educación media que ha tenido una función propedéutica realmente en el sistema educativo acá y en todas partes del mundo. Es decir, de filtro entre la educación primaria y los que llegaban o llegábamos a la educación terciaria. Tiene que cambiar, porque ese paradigma se cayó en una educación media integrada y que integre fuertemente la educación primaria con la educación terciaria. Y al mismo tiempo debe cambiar para hacerse más amigable con el estudiante. ¿Usted quiere más años de escuela, por ejemplo? Yo quiero que haya una continuidad y no un corte abismal como existe hoy entre primaria y secundaria. Sino una continuidad que vaya desde los tres años. Hoy hemos universalizado la educación en el Uruguay a partir de los cuatro años. Bueno, vayamos a los tres años y desde ahí hasta los 16, 17 años que sea todo un sistema. ¿Pero es un maestro o dos maestros que están todo ese tiempo con el alumno? Como ahora en primaria existen tres modelos de trabajo que están funcionando muy bien. El maestro más maestro, es decir, el maestro del aula más otro maestro que trabaja con los niños que tienen más problemas de aprendizaje. El maestro con el maestro comunitario, es decir, el maestro que va por las casas y ayuda a hacer los deberes, a estudiar, en fin, a los niños. Y también a veces a los padres o a los hermanos. Y el maestro más el maestro ceibal que ayuda a trabajar con la ceibalita. Pero también hay un programa que está funcionando y me parece que funciona muy bien, que es el del acompañamiento educativo en ese tránsito entre primaria y secundaria. Donde hay profesores que empiezan a trabajar con los niños en sexto año de la escuela, que van a estar en la UTU, que van a estar en enseñanza secundaria básica, a trabajar con los que pueden tener más problemas en el segundo semestre del sexto año, en una primer fase de este trabajo. Cuando terminan las clases en las vacaciones con los campamentos educativos, siguen trabajando con esos niños para ir adaptándolos al cambio que se viene y los van a acompañar también en el primer semestre del primer año del ciclo medio, del liceo o del liceo de UTU. ¿Pero ahí se encuentra con 13 profesores como pasa ahora? Sí, claro, se encuentra, pero ya va a ir adaptándose a esa situación. Y de la misma manera creemos que geográficamente tiene que haber una continuidad. Es decir, que el niño y la niña que va a determinada escuela pueda ser en el mismo edificio o en un edificio anexo, si la superficie del edificio no lo permite, hacer la continuidad en el mismo lugar, que los padres sepan que ese alumno va a estar tanto en primaria como en secundaria en el mismo entorno, porque queremos generar comunidades educativas. Para eso necesitamos también la permanencia por tiempos prolongados de los profesores en secundaria, por lo menos tres años. Y precisamos también en las zonas de contexto más crítico que vayan los mejores. Para eso hay que pagarles bien. Hay que pagarles bien. ¿Va a diferenciar a esos profesores usted? Hay que tener que generar mérito esa situación para estímulos, lograr estímulos desde el punto de vista de la retribución, de la misma manera que no sea la antigüedad el elemento fundamental para los asistentes. La escala del burro que se llama. Claro, sino que la asiduidad en la asistencia a las clases sea también un factor fundamental para esos estímulos económicos para los asistentes. O sea, a igual caro, a igual remuneración no corre para usted en la enseñanza. No, tiene que haber estímulos. ¿Cuánto más le pagaría un profesor que vaya a un contexto crítico a enseñar? Bueno, lo tenemos que ver, como usted comprenderá. Pero me imagino que no habla de un monto pequeño, un porcentaje importante. No podemos decir en este momento números. Pero esa es la idea y la vamos a trabajar para llevarla a la edad. Para eso se necesita que se atienda más desde el punto de vista económico la educación, porque lo fundamental es desde todo punto de vista. y por lo tanto trataremos de destinar un mayor porcentaje del Producto Bruto Interno a la educación. Hablando justamente de ese porcentaje, ustedes aspiran a llegar al 6%. No se comprometen, pero aspiran a llegar a ese monto. Está bien llegar a ese monto, pero a su vez exigirle a quienes cobran salario, quiero este resultado, parárselo. Sin duda, entre otras cosas, además de lo que dije, como estímulo para los docentes, es exigir una capacitación permanente, formación permanente. ¿Cómo pasa con los médicos ahora? Como pasa con las distintas profesiones. Si usted se recibe de médico, después hace un curso de posgrado para tener una especialidad y después se le requiere una formación continua, que sea evaluado. Y existe un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que está funcionando y que tiene que funcionar fuertemente para mejorar el criterio de lo que tiene que tener un docente. Es una muy buena capacitación y un gran poder y conocimiento para desarrollar su función pedagógica. No sé si es rendido o de repente recursar, hacer cursos. Y si no pasa eso, no puede seguir ejerciendo. O tendrá limitaciones, lo tendremos que ver. Pero tiene que estar incluido la necesidad de una formación permanente y una evaluación permanente de la función. Usted en DGI, cuando era presidente, estableció un sistema que aún se mantiene hoy, no directamente usted, pero sí el Poder Ejecutivo, de evaluación por resultado de los funcionarios, compromiso, exclusividad, y en base a eso, metas. Si las metas no se cumplen, el salario baja. Y la DGI hasta ahora no ha incumplido ninguna meta y por lo menos ha logrado muy buenos avances. ¿En educación pasaría lo mismo? Si no se cumplen las metas, ¿esto no se cobra? En general, la función pública, y está la educación comprendida. Y lo dijimos en la Intendencia Municipal de Montevideo, una oportunidad que COFE celebraba su 90 aniversario. Lo dije en mi discurso. Adelante de todos los dirigentes de COFE nacionales, funcionarios públicos, y también invitados, dirigentes sindicales de empresas públicas, trabajadores de empresas públicas que vinieron de distintas partes, que nos proponíamos trabajar sobre metas para valorar la retribución de los funcionarios. Bueno, pero ninguna modificación, ningún cambio se puede lograr en estas situaciones si no participan en la discusión del tema los trabajadores. ¿Y en la dirección también? ¿De la enseñanza pública como hasta ahora? Sin duda, sin duda. Sí, sí. Pero también tenemos un programa, está incluido en el proyecto general, por ejemplo, de salud pública, desarrollar cursos de capacitación permanente a los representantes sociales, sea de usuarios, en el caso de la salud, o de trabajadores, en el tema de gestión. Y en ese sentido, proponemos generar, a partir del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Educación y Cultura, cursos de capacitación permanente, para que tengan, por lo menos, quienes estén ahí en la dirección, nociones elementales de administración hospitalaria, de gestión de recursos, etc. Lo concreto es que quien no cumpla con las metas, hay una parte de su ingreso que no va a cobrar. Sí, vamos a tratar de lograr eso a través de, fijar, metas. Y si se logran las metas, como pasa en el Ministerio, usted lo dijo muy bien, de Economía y Finanzas, bueno, todo bien. Ahora sí. Esto está ligado también al tema de productividad. Es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que Uruguay, en esa modernización que está haciendo el Estado, no nos olvidemos que somos el primer país de América Latina y del Caribe que avanzó en el gobierno electrónico y el 32, creo, a nivel mundial. Y vamos, y hoy se hace el 70% de los trámites por vía electrónica y queremos que antes del 2020 se pueda hacer el 100% de los trámites, incluyendo el pago, incluso utilizando el teléfono celular. Bueno, si estamos avanzando en esa modernización del Estado, también tenemos que avanzar en la modernización de las relaciones laborales y de contemplar los derechos de los trabajadores, sí o sí, pero también exigir que cumplan con sus obligaciones. Seguridad es el gran tema según lo que se releva a nivel de la sociedad. En nuestro programa estuvo en abril de este año el senador Baray para la Asamblea de Uruguay del Frente Amplio y dijo que uno de los factores que influía en la seguridad era que cuando asumió a José Díaz, que fue el primer ministro que usted nombra como ministro del Interior, trató como pobrecitos a los delincuentes y eso de alguna forma influyó en lo que es el tema de seguridad. Usando esto como base, ¿cuál es su propuesta para la seguridad? Bueno, en primer lugar, ya hemos hablado de nuestras propuestas hasta el cansancio en el tema de seguridad. La gente lo sabe, ya lo hemos dicho. Y ahora, además, a partir de hoy, que hace ya un tiempo que se conoció por parte de todos los actores políticos todos los temas a través de tres preguntas que yo hice públicamente qué van a hacer, cómo lo van a hacer y quiénes van a ser los responsables está sobre el tapete, sobre la mella, lo que piensa el Frente Amplio lo que piensa el Partido Colorado, lo que piensa el Partido Nacional lo que piensa el Partido Independiente. La gente tiene todos los elementos para juzgar y usted me ha dicho que este programa se dedica precisamente a eso y a mí me parece muy bien. Yo voy a dar una última referencia sobre este tema. Equipos midió por el año 2011 cuál era el principal problema que visualizaban los uruguayos. El 61% dijo seguridad. Lo volvió a medir ahora. El 31% dijo ahora que el principal problema es seguridad. Factum hace lo mismo. Tenía un 45% de opinión de la población en cuanto a que el primer problema era la seguridad. Lo vuelve a medir ahora y baja al 31%. Si hay ese descenso en la percepción de la población en el tema de seguridad es porque las cosas se están haciendo y se están haciendo bien. Nosotros las seguiremos haciendo de la misma manera y con mucha firmeza. ¿Estuvo mal la ley de humanización de cárceles o era necesaria en su momento? No, era necesario absolutamente. Naciones Unidas estaba condenando al Uruguay por el hacinamiento y por las enfermedades que existían en aquel momento. Quizás se citan ahora, no tengo referencia. Pero en aquel momento, en cuanto al aumento de la tuberculosis en la población recluida, al aumento del SIDA y de la sífilis, que parecía que era una patología venérea que había desaparecido. Y sin embargo, en aquel momento, la población carcelaria tenía un alto índice, un alto porcentaje de sífilis, de SIDA, de tuberculosis. La oposición dice que un 70% reincidió de los que salieron. No, no, no. De los que salieron bajó la reincidencia que existía en el orden de un 70% y un 80%, bajó a un 20% y un 25% en aquel momento. Bajó. Hay que trabajar sobre el tema de reincidencia. Pero yo creo que venimos avanzando. Es un tema difícil, no es de fácil manejo, exige mucho a los gobiernos, cualquiera sea su color político, preocupa a la gente y la preocupa con razón. Y hay que actuar con mucha firmeza. Han aparecido nuevas figuras delictivas con el tema del narcotráfico, el ajuste de cuentas, hoy también la violencia doméstica, quizás porque aumentó o quizás porque se conoce más en profundidad, no sé. Pero las políticas que está llevando adelante este gobierno de la Frente Amplio ha dado resultados positivos y yo creo que hay que seguirlo adelante. Salud. Usted es médico, así que este tema... Yo creí que me saludaba. También, si quieres. Lo dejamos para el final eso. Salud. Es un tema que preocupa mucho a los uruguayos. Usted implementó el nuevo sistema integrado de salud, que la gente ya conoce, con todos los elementos que incluye. Lo que este sistema provoca en algunos usuarios, sobre todo de la salud privada, es largas esperas para determinados especialistas, hacinamiento no es la palabra, pero sí quizás aglomeración en las mutualistas que se ven desbordadas de personas. Y en definitiva, también con el tema de TIC, que es orden y demás, una dificultad económica adicional a la hora de atenderse. ¿Cuál es su propuesta concretamente con esto? Y usted que ha hablado tanto de descentralización, ¿cómo hace para que haya más médicos en el interior del país que hay un déficit muy importante? Perfecto. Dos o tres temas. En primer lugar, es cierto que hay una gran cantidad de gente que concurre a atenderse en el sistema de salud del Uruguay. ¿Cuál es la explicación? Cuando llegamos al gobierno, el 21% de la población estaba comprendida en aquel, entre comillas, sistema de salud, que no era un sistema, era un desastre. 609.000 personas. Hoy hay 2.300.000 personas, más del 70% de la población está comprendida en el sistema de salud. Entonces es lógico que haya una mayor concurrencia. En segundo lugar, hasta ahora, la gestión de la salud la hace el propio usuario. Me quiero explicar. Yo, un usuario cualquiera que no tengo conocimientos médicos, siento un ardor de garganta. Y entonces tengo o hace o el sistema mutual. Y como me arde la garganta, voy a hace o voy al sistema mutual y de cualquier hora para un otorrino, porque me arde la garganta. Entonces los otorrinos están absolutamente desbordados porque van patologías banales a ser atendidas por un especialista cuando podían ser atendidas por el médico de medicina general. Si yo en lugar de pedido de aparador otorrino por un ardor de garganta le pido al médico de medicina general, me ve un poquito, me mira, ve la garganta roja, me manda unos buches de salmuera, por decir algo, ¿verdad? Me hago los buches a los 3 días, estoy bien, no ocupo un lugar en un especialista. Hoy esto no pasa. ¿Por qué? Porque la gestión la hace el propio usuario. Bueno, hay que cambiar. La gestión la tiene que hacer el médico. Yo, médico de medicina general, viene un enfermo con un ardor de garganta, lo observo, veo que tiene la garganta roja, tiene algunas placas blancas a nivel de las amígdalas, digo, tiene una infección seguramente viral, pero además bacteriana, le doy, le estudio a ver qué bacteria es, cuál es el antibiótico adecuado, lo médico y en una semana lo curo y no lo paso a los otorrinos. Ahora, viene un enfermo con una úlcera grande de amígdalas, le digo, esto puede ser un cáncer, lo paso al otorrino para que lo estudie. Entonces, si actuamos de esta manera, se va a descongestionar el pedido de hora para los especialistas y se va a cortar el plazo entre que se pide la consulta del especialista y se logra la consulta. ¿No hay una responsabilidad de los médicos también, de medicina general, que de alguna forma, por manejo defensivo a nivel de un juicio, algo que pueda haber, dice, no, vaya al otorrino mejor? No, 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 yo creo que en este momento eso se da en muy pocas situaciones. La mayoría de la gente dice usted. Sí, sí, sí. Por eso nosotros insistimos mucho en jerarquizar el primer nivel de atención. El primer nivel de atención, que no solo atiende al enfermo, sino que también educa, previene, promociona la salud. ¿Verdad? Esto me parece que es de sustancial importancia. De la misma manera, me parece que también hay que racionalizar el tema del trabajo por especialidad. De forma tal que logremos generar centros de alta calidad, especialización, donde trabajen los especialistas y que no se duplique en cada parte del territorio nacional. ¿Usted dice complementar lo público y lo privado, por ejemplo? La complementariedad es fundamental. Público con público, público con privado y privado con privado. Que en este momento es uno de los flancos débiles del sistema de salud. En cuanto a la distribución de los médicos en todo el territorio nacional, bueno, en primer lugar, la distribución de la población no es homogénea en todo el territorio nacional. Uruguay tiene la concentración poblacional en el límite oeste de nuestro país, el litoral oeste, y en la zona sur y parte de la zona este de nuestro país. Y el centro es vacío, prácticamente. Entonces no podemos pretender tener la misma distribución de médicos homogéneamente en todo el territorio nacional. Pero hay que generar centros de referencia, como lo dice el Hospital de Tacuarembó, y hay que estimular a los médicos para que vayan a trabajar en esos centros. Eso es dinero. Eso es dinero, eso es capacidad. Y no solo dinero, sino darle a los médicos las herramientas necesarias para que puedan cumplir su tarea. Porque si usted lo manda al interior del país y no tiene un aparato de presión, un estetoscopio y un termómetro, el médico es poco lo que puede hacer. Hay que dotarlo. Y se está trabajando bien también en la dedicación de tiempo completo de los médicos en un solo lugar para luchar también contra el fenómeno del multiempleo que los médicos lo hemos sufrido a lo largo del tiempo. Usted tiene que trabajar en dos, tres, cuatro lados para redondear un salario adecuado. Entonces esto implica un gran esfuerzo para los médicos. Y si uno puede trabajar en un solo lugar durante seis horas u ocho horas al día, usted va a rendir mucho más. Y el usuario, que es lo más importante, ¿verdad? Como los estudiantes son los más importantes en el sistema educativo, en el sistema de salud lo más importante es el usuario, tenga la atención que merece, la más correcta atención posible. Usted no sabe aún si puede ser electo presidente, pero tampoco sabe si va a tener mayoría parlamentaria o no. En caso de no tenerla, debería de buscar acuerdos porque a un presidente sin parlamento le cuesta bastante gobernar. La experiencia anterior que tuvo cuando fue presidente es que no logró acuerdos, tanto que ni siquiera pudo incorporar a la oposición en las empresas del Estado. Uno se acusa al otro, a quien fue responsable, pero es tema para otro día. Si esto aconteciera, ¿recurriría a instrumentos de democracia directa como los plebiscitos? ¿Recurriría más a los decretos que lo que habitualmente tenía pronosticado utilizar? Bueno, en primer lugar, usted de la misma pregunta encierra la respuesta a esa pregunta. Aunque tenga mayorías parlamentarias, si es que llego a la presidencia de la República, voy a buscar acuerdos políticos con todos los partidos políticos. Y esto no son palabras, meras palabras, sino que se fundamentan en lo que hice cuando fui presidente de la República. Lo primero que hice fue ir a todos los partidos políticos, a la casa de los partidos políticos a plantearle que participaran en el ejercicio del gobierno nacional. Como dice usted muy bien, algunas cosas logramos, otras no. Quizás este no sea el momento de analizarlo, pero lo podemos analizar en cualquier otra oportunidad. El mecanismo de la democracia directa está contemplado en la Constitución de la República, en nuestras leyes, y es un mecanismo válido. Pero para mí es el mecanismo para utilizar muy justamente en muy pocos temas y en un momento muy especial. Para mí lo sustancial es buscar acuerdos políticos y sociales. Para eso vamos a llamar, como yo le decía, a un gran acuerdo nacional a través del diálogo, a través de la discusión de los distintos temas, y buscaré siempre esos acuerdos políticos, como lo hicimos en el caso que hubo de conflicto con la Argentina, que logramos que todo el sistema político, que todos los empresarios, que todos los trabajadores apoyaran la gestión del gobierno. Y lo logramos a través del diálogo y de la explicación por qué estábamos tomando aquella medida. ¿Cómo lo logramos? También por dar otros ejemplos con el tema de la lucha antitabáquica. Y en ese sentido también logramos en el Parlamento que por unanimidad se votaran las leyes antitabáquicas. ¿Pero si no funciona más decretos y plebiscitos puede haber? No, yo creo que va a funcionar. Yo creo en el sistema político uruguayo que es ejemplo para el mundo, para la región. Más allá de todo lo que le dicen ahora a usted, que no tiene capacidad de acuerdos, que va a ser un gobierno radical. Sí, pero yo puedo contestar muy simplemente esas preguntas o esos planteos o esas acusaciones. Miremos solamente cinco años atrás, cuando estuve en el gobierno nacional, y sin ningún tipo de pedantería ni de soberbia, ¿cómo devaluó la población cuando yo me retiré del gobierno? Más del 70% de la población aprobó nuestra gestión de gobierno. Si hubiéramos actuado como se me acusa ahora, seguramente no era ese el porcentaje con el que nos hubiéramos retirado. Ustedes, hablo del Frente Amper, en un pequeño librito de resumen de programa que han distribuido a través de medios de prensa. Ustedes saben lo que se trabajó en ese librito. Y para hacerlo tan chiquito habrá sido mucho esfuerzo. lograr una síntesis de ese nivel costó mucho trabajo de muchos compañeros y compañeras. En ese librito hay un capítulo que dedican al Poder Judicial en el que establecen que aspiran a lograr un sistema claro y transparente de nombramiento, ascenso y movilidad de los jueces de nuestro país, garantizando así la imparcialidad, utilizando esas propuestas que ustedes tienen. ¿Quiere decir que nuestro Poder Judicial no es transparente en el manejo de los ascenos de jueces? ¿Quiere decir que es parcial en este tema en particular? No, quiere decir que hubo problemas, justificados o no, pero problemas los hubo. La población lo sabe, yo no los voy a estar mencionando en este momento. Yo hablé con los ministros de la Suprema Corte de Justicia hace un tiempito, unas semanas atrás, tocamos este tema y una vez más, acordamos, si es que llego a la presidencia, reunirnos para, respetando la independencia de los poderes, situación superior que no vamos a tocar y que está contemplada en nuestra Constitución de la República, bueno, respetando esa independencia, buscar la forma de lograr un poder judicial que cuente con más elementos para actuar con más eficiencia, es decir, utilizar de la mejor manera posible los escasos recursos o con más eficacia, es decir, utilizar de la mejor manera todos los recursos que tenga, ¿verdad? Los señores ministros estuvieron de acuerdo y hemos pactado, si es que llegó al gobierno, tener una reunión para discutir ¿pero habría una ley que regularía esto? Bueno, no sé si una ley o acuerdos, pero también a través del camino del diálogo y el entendimiento. ¿Un ministerio de justicia quiere usted? Sin imponer nada, desde el primer gobierno de Frente Amplio se analizó el tema del ministerio de justicia, también se analiza el tema de sacar las cárceles de la órbita del ministerio del interior, son temas muy delicados para tratar así rápidamente y que, bueno, usted a priori no dice que no un ministerio de justicia. no digo que no, pero digo que hay que estudiarlo muy bien. ¿No le recuerda el periodo militar? Porque algunas personas cada vez que hablan de un ministerio de justicia dicen, esto pasó en el gobierno militar. Pero hay otros países que no tuvieron dictaturas y que tienen este ministerio de justicia. Así que, por el momento no lo estamos planteando, pero si no lo descartan, discutirlo, no lo descartan, discutir, no descartamos, discutir esa posibilidad. Pero por el momento no tenemos planteado modificar el número ni las características de los ministerios. Quizás uno podamos intentar modificar, que es el Ministerio de Turismo y Deportes. ¿Lo quieres separar? A mí me parece que sí, pero no generando un nuevo ministerio, sino generando quizás una Dirección Nacional de Deportes. ¿Bajo la órbita de quién? ¿O como un ente autónomo? Quizás bajo la órbita del Poder Ejecutivo, directamente de la República. ¿Con un director Nacional de Deportes con ese rango? Quizás. Última pregunta antes de dejar a los segundos finales como hacemos con los candidatos para que diga por qué acompañarlo con su voto en la próxima elección. Uruguay está viviendo en estos momentos un déficit, o sea, las cuentas del Estado no están dando para pagar todos los gastos que tiene, de 1.807 millones de dólares. Esto es aproximadamente un 3,3% del producto de otro interno de lo que produce Uruguay. El Partido Nacional a través de Alberto Zallaguez dice que las promesas que el Frente Amplio está haciendo equivalen a 2.328 millones de dólares, solamente 8 de ellas. Con este preámbulo le pregunto dos cosas. ¿Cómo puede ser que un Estado en crecimiento tenga este problema de caja, un país en crecimiento tenga este problema de caja? Y en segundo lugar, ¿cómo hace para cumplir si hoy el dinero no lo está dando? Bueno, en primer lugar, no es novedad que en años electorales, salvo en el año 2004, existiera un déficit fiscal con esta característica. Ahora, lo que sí es diferente es que cuando antes existió este déficit fiscal la economía del país estaba muy mal y hoy está muy bien, está muy bien. Hoy el país tiene grado inversor, hoy el país tiene créditos en los organismos internacionales en reserva por si los necesita utilizar, que hasta el momento no lo ha utilizado. El país tiene 18 mil millones de dólares en reservas internacionales, tiene un ingreso per cápita, un PBI per cápita de 17 mil dólares, somos un país de renta media, tenemos una tasa de desocupación de un 5% y fracción, la pobreza bajó de un 38, un 40% a un 10%, la indigencia hoy que existe en algunos niveles no se puede medir desde el punto de vista estadístico. La actividad económica está en su mejor nivel, exportamos, no sé, por cuántos miles de millones de dólares, exportamos alimentos y tenemos asegurada una diversificación de estados, de mercados muy importantes, antes moríamos aquí en la región y con la región. Por tanto, este déficit fiscal es absolutamente manejable, no exige ningún tipo de ajuste fiscal, llegamos a un tercer gobierno con una tranquilidad en este sentido, ya hablamos hace algunos minutos del tema impositivo, no vamos a aumentar la carga fiscal, al contrario, vamos a tener que bajarlas y una cosa era recibir un gobierno como lo recibimos con un producto bruto interno de 13 mil millones de dólares y poca reserva internacional y están muy mal considerados como país para que le llegaran las inversiones a nivel internacional a una situación diametralmente opuesta, diametralmente opuesta, que va a permitir manejar todo esto que acabamos de decir. ¿Pero dónde saca la plata? Hoy le faltan 1800 millones de dólares para cumplir sus promesas. Y vamos a tratar de regular gradualmente buscando el equilibrio fiscal y hemos hablado también en este programa de luchar contra el informalismo, luchar contra la evasión y la ilusión que puede existir, mejorar la gestión recaudatoria, si todos pagamos todos vamos a pagar menos y con un producto bruto interno de 50 mil millones de dólares. ¿Qué? 3 mil millones de dólares en un producto bruto interno de 13 mil millones es mucho. A 3 mil millones de dólares en un producto de 50 mil millones creciendo, porque además a todo esto tenemos que agregar que el país sigue creciendo, no a las tasas que lo venía haciendo, pero una tasa se calcula en este año, analistas privados han dicho han aumentado su percepción de cuánto va a crecer el país en 3,5, 3,3, 3,5, algunos dicen 3,7 y el año que viene quizás en un 4%, nos permite ser absolutamente optimistas y estar tranquilos de que vamos a poder cumplir los compromisos adquiridos. ¿Y no va a recortar ningún gasto? Quizás algún gasto superfluo haya que ajustar. Por ejemplo, hemos dicho que vamos a tener una rigurosidad, vamos a actuar con una austeridad republicana y estudiaremos cuando lleguemos al gobierno. ¿Un gasto superfluo que le venga a la mente que se puede cortar? Y por ejemplo, la importación de productos suntuarios. Quizás ahí tengamos que actuar de alguna manera y quizás también y revisemos a la luz de los avances tecnológicos si es necesario que los integrantes del gobierno viajen como lo están haciendo ahora. De repente podemos arreglar todo por teleconferencia. O sea, que se vendría una reducción de ese tipo de gastos operativos como quien dice. Operativos, exactamente. O sea, se va a achicar el Estado como funcionamiento. Vamos a intentar pero no vamos a hacer un ajuste fiscal. Quiero dejarle como hacemos con todos los candidatos los últimos segundos para que se dirija a quien nos estuvo acompañando en esta entrevista y decirle por qué acompañarlo con su voto en la próxima elección. Porque el Frente Amplio tiene el mejor proyecto político para que los uruguayos vivan mejor. Porque tiene un programa de gobierno que lo ha estudiado en profundidad con una gran participación de los Frente Amplistas a lo largo de un año. Y porque cuando el Frente Amplio se compromete cumple. Y como nosotros somos muy empecinados y estamos empecinados en que la gente viva mejor, vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas y con total transparencia para lograr ese objetivo. Que cada día todos los uruguayos podamos vivir mejor. Quiero hacer la entrega como hacemos con los candidatos de este pequeño libro que se llama Un gobierno como Dios manda. Tiene textos de la Biblia para consejos de un buen gobierno así que si es electo presidente que le pueda servir también las lecturas que tenga para poder hacerse su cargo. Usted sabe que yo he utilizado muchas veces referencias bíblicas del viejo y del nuevo testamento porque nosotros tenemos la obligación de interpretar la realidad que es una sola. Se puede mirar de acá a de allá pero la realidad es una sola. Y a veces es difícil interpretar la realidad y hay que buscar herramientas para interpretarla. El marxismo es una de las herramientas. El pensamiento de Valle y Ordóñez o de Luis Alberto Herrera también o de Wilson son herramientas que sirven o ayudan para interpretar la realidad. Y también el pensamiento filosófico y religioso sirve para interpretar la realidad. Y créame no son palabras son hechos que yo he utilizado muchas veces el pensamiento religioso cristiano o no para interpretar la realidad y lo he mencionado en muchos de mis discursos. Le quiero hacer una invitación final usted me dice si puede o no si es electo presidente a los 100 días de gobierno ¿podemos hacer una entrevista para evaluar el cumplimiento de sus promesas? Mire si usted me saca los 100 días porque está como estigmatizado 100 días como un tiempo clave me dice 93 días 67 o 115 ¿cuántos días? dice usted un tiempo prudencial con mucho gusto un año de gobierno ¿le parece bien? Sí con mucho gusto ¿cómo no? Gracias por haber estado y por ser parte de quien quien doctor Tabaré Vázquez No, gracias a usted por la invitación Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más le recordamos como siempre que Quién es Quién se repite los días viernes 10 de la mañana en Diamante FM 98.7 Dios me atentó y nos encontramos en un próximo Quién es Quién Gustavo Vanescaian que habla de salud a la recuerdo que esto ya es historia